Marchas forzadas para terminar un puente vehicular al sur de la Ciudad de México. El concreto amenaza la humedad de Xochimilco, porque sólo a unos cuantos pies de la construcción yace en todo su esplendor el último gran lago de Tenochtitlán. Nunca hubo esta consulta para pedir permiso, ¿no? Para los Xochimilcas, que en lengua originaria significa los poseedores de los terrenos de cultivo de flores, esta tierra es su identidad. Edificar sobre él significa perder la historia de sus antepasados. Ese pedazo de humedad lo construyeron hace dos mil años. Es una obra de arte. Hay muchas especies que han desaparecido. En esas islas artificiales, conocidas como chinampas, se producen 20 mil toneladas de verduras y hortalizas cada año. Hay mucha riqueza que debemos estar cuidando. La urbanización implica también pérdidas de flora y fauna. Xochimilco abarca una superficie de 2.500 hectáreas y es hogar de 21 especies de peces y 79 de aves. Xochimilco es sumamente importante para la captación de agua. Para este biólogo, la obra vehicular también pone en riesgo al habitante más antiguo de estas aguas, al dios Xolote, el ajolote, que hoy está en peligro de extinción. El crecimiento de la mancha urbana y la presencia de especies exóticas. Por toda esa riqueza ambiental y cultural, Xochimilco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y también es área natural protegida. Donde hay vegetación y lo conviertes en concreto. Por eso es ilegal edificar algo aquí. Y por eso se nombran áreas naturales protegidas, para que no pase eso justamente. Los vecinos han defendido el humedal incluso mediante demandas legales. Hace unos días un juez ordenó la suspensión de la construcción, pero la alcaldesa aseguró que la obra va porque va. Y vamos a apelar la resolución, porque estamos convencidos de que estamos mejorando el entorno ambiental de esta zona. Por ahora la obra se detuvo, pero no la voluntad política de realizarla, a pesar de que la pérdida de este tesoro milenario será irreparable. En México y Sausurio...